¡Que viva el bambuco! ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Las mujeres solteras! ¡Y los solteros! ¡Solteros! ¡Arriba! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Anda, no cuesta! ¡Anda, no cuesta! ¡Inde llamo! ¡Llacoata, un bengue! ¡Obengue! ¡Solví a mi lirgarita! ¡Ni que le cita de marcha! ¡Una huya! ¡Llacoata, un bengue! ¡Longarín, gauan, huya! ¡Llacoata, un bengue! ¡Malagujare no chaya! ¡Una huya! Y los cerveceros de esa noche La cerveza viva, la litrona ¿Dónde están los grupitos más alegres de esta noche? Es el grupito más alegre ¡Vamos de arriba! ¡Arriba! 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 ¡Machiawama! 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 ¡Pues paz para todos los países! ¡As que a visita caquí! ¡No se puede pasar! ¡Únitario! ¡Hilha Zorintero! ¡Ten Credencia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta Indiyama! ¡Y que viva Indiyama! ¡Más fuerte! ¡Y que viva Indiyama! ¡Eso! ¡Vaya cabrito! ¡Y que viva La Chelisita! ¡La Nueva Estrella Amazónica! ¡Viva! con una ríe y dilema ¡Viva! ¡En los goces! Y los que están dando un traguito, vea ¡Eso! ¡Y que vive Indiyama! ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la gente de Indiyama! ¡Bienso, eso! ¡Arriba la gente de Pompeya! ¡Arriba! ¡Los chicos sonidos! ¡Oh! ¿Quieren bailar con las chelicitas? ¡No! 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 ¡No!